Ministerio del Interior Al momento tenemos 25 oficiales, entre oficiales y agentes de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida que están trabajando aquí en Sucumbíos. Tenemos un equipo también de un bloque de búsqueda que inmediatamente se implementó integrado por 30 miembros de nuestras Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército Ecuatoriano y 10 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, el BOE, que en este momento están haciendo patrullaje de reposición y también de búsqueda en algunos puntos que hemos establecido, en los que podríamos determinar la eventual presencia de uno de los dos autores materiales de la muerte de nuestra compañera Yadira. Son dos los autores materiales y obviamente hay un autor intelectual, eso también ya podemos señalar, que se trata de un caso efectivamente de sicariato y que tendría esta estructura más aislada, es decir, es una venganza por temas aislados, personales, relacionados a nuestra compañera. En todo caso, los 25 miembros de la Dirección de Delitos contra la Vida permanecerán aquí en Sucumbíos para, hasta que se esclarezca el proceso, que aspiramos que sea en las próximas horas, ya de manera más específica, a pesar de que ya tenemos certeza sobre ciertos hechos, y obviamente podamos inmediatamente informar a la ciudadanía de qué manera se ha avanzado en estas últimas, a partir de este momento, en las próximas horas, en realidad, en cuanto a la investigación. Estamos coordinando todo con la Fiscalía General del Estado y también con el Consejo de la Judicatura y eso nos ha permitido tener muchísima agilidad y muchísima eficacia en los objetivos que nos hemos trazado desde la noche de ayer para determinar los responsables a los cómplices, a los coadyuvantes, a los autores, tanto materiales como intelectuales, de esta tragedia. Nuevamente, no vamos a permitir que este caso quede en impunidad. Ministerio del Interior